Esta proposición de ley no es una solución mágica. No vamos a solucionar todos los problemas de vivienda que tenemos en este país, porque cuando decimos que vamos 100 años atrás en políticas públicas de vivienda respecto a los países europeos de nuestro entorno, es cierto, es literal. Tenemos la crisis hipotecaria, tenemos beneficios fiscales para los grandes propietarios, las Ocimis, fondos de inversión, tenemos contratos cortos, tenemos un parque público del 1% cuando en Europa lo tienen del 20%. Vamos muy atrás, pero siento cierto que esto no es una solución mágica, es una solución imprescindible para dar respuesta a una situación que hoy tenemos de emergencia. Es una proposición que es urgente, que responde a necesidades concretas y reales y que propone medidas que son imprescindibles si queremos evitar que la especulación arrase ahora con la vivienda en alquiler.